Me siguen pegando lindo, pero yo no me he visto en el espejo todavía, él no me ha metido mirando por la calle. Go, go espejo. Se me olvidó ver como yo voy a la pausa del video. Es que me estoy quedando lindo, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dame un pedazo yo a ti, ¿no? A ver, a ver, al bolbero El bolbero yo lo puedo Son todavía que no me voy a ir Así que No sigan viendo Bueno, mi gente, yo estoy casi quedando bonito Ya me viene el espejo Dámelo una vuelta, dámelo una vuelta Vámonelo una vuelta, vámonelo una vuelta Estoy quedando lindo, estoy quedando lindo Sí, sí, estoy quedando lindo Estoy quedando lindo Ahí viene la tibet No, tranquilo ahí Creo que me van así ahora Pa, pa, pa A la mamá me quito ahí ya Eso La mamá me quito ahí ya Pa' albita, pa' ponerme el bello Así que Ya vean el final de los bello Mira cómo yo me veo Me estoy viendo ahí el espejo Wow, que lindo la cámara Wow, que lindo Hermoso Mudo tranquilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quieres un corte? Sí. Ok. Ok. Come on. Come on. Ok. No. 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 Yo estaba preguntando, dije así, va a ver, si conocían a la tita y todo lo que yo le preguntaba, nada más me dicen Ozuna. Cuando yo le digo, bailame, ¿cómo así? No, a ver, ¿saben quién es? Ozuna, Ozuna no la escuchan mucho. Ellos no entienden el español, pero la escuchan, no sé cómo, pero siempre dicen que sí, que sí la escuchan. Ah, sí, escuchan varios tita. Hay uno de aquí que me veía a mí, yo no sé cómo, pero dicen, sí, yo estoy viendo, ¿sabes? Sí, también. Ellos te conocen por lo menos como de cara, de ver lo que tú estás haciendo, que no sepas lo que tú estás diciendo, pero de ver como, hey, hey, espérate, go, 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 no, no, pa' arriba, así, después me va a crecer bolita, así, tratando así. ¿De abajo para cima? Para arriba, sí, porque yo sé que me va a hacer bolita. ¡Todo malo! ¡Suscríbete! 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 Yo le pongo a calcular cuánto son los precios americanos. Cerro de dinero, mucha grana, mucho dinero. ¿Quién? ¿Yo? No, no, yo tengo. Te recuerdo que sigo en hoy. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. 50, que no lo haya. Así que ya utilizaba. Lo quiero muchísimo. Así me paré en Brasil. Esta va al menos una cura, eh. Sigan bien.